Estamos aquí para compartir su dolor y queríamos saber también a qué hora falleció Orlando, cómo fueron sus últimos minutos, cómo se siente usted ahora y qué va a ocurrir después de que salga aquí de Medicina Legal. Yo, Reina Luisa Tamayo D'Angelo, madre del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, que se encontraba en el hospital Habana del Este, allí en esa prisión. Anoche fue trasladado para el hospital Manos a Mejeira, donde ya allí murió mi hijo a las 3 de la tarde. Puedo decir que tengo un dolor profundo, que estoy aguantando, soportando este dolor. He acompañado a mi hijo antes de morir, lo vi muerto ya y ahora espero tener valor para vestir Orlando Zapata Tamayo. Y luego, de aquí partiremos hasta Bane, la provincia de Holguín, en la carretera Embarcadero, casa número 6, donde allí será velado, alante de mi altar, allí en mi casa, hasta las horas que sean necesarias. Yo digo así al mundo, este es mi dolor. Señor, pienso que mi hijo perdió la vida, un asesinato premeritado. Mi hijo ha sido torturado en todo el tiempo, catado por las prisiones. Ha sido objeto de sufrimiento para este familiar. Ha sido objeto de tortura para esta familia. Aún cuando lo trasladan para esa prisión, lo tuvieron 18 días en Camagoy sin tomar agua. Mi hijo muere con 86 días de huelga de hambre. Otro, Pedro Luis Bortel, en Cuba. Yo, con mi dolor profundo, pido al mundo que exijan la libertad de los demás presos, de los demás hermanos que se encuentran encarcelados injustamente, para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido con mi hijito, con mi segundo hijo que no deja ni tan siquiera una muestra, porque no tiene hijos ni tiene mujeres. Muchas gracias.